Ahí está, yo dice streaming. Hola, ¿cómo están mis queridas amigas y amigos de Gemelas Esenciales? Es un gusto y un gran placer para nosotras tenerlos aquí el día de hoy, especialmente a las personas que están aquí en la sala del Zoom y que se dan su tiempo y lo reservan para aprender algo nuevo. Les felicito por ese tiempo que se dan y les agradezco por darse el tiempo y acompañarnos. Estoy aquí con mi hermanita gemela. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Hola, muy feliz, como siempre, de estar con ustedes en estas clases. A veces voy manejando, ahorita estoy aquí en la casita. Feliz de aprender, de compartir, de verlas y de verlos, porque la verdad eso es lo más bonito, compartir el tiempo juntos. Así es, si ustedes están viendo esto en el Facebook Live, por favor, compártanlo, o si lo están viendo también en YouTube, en una grabación, compartan, dejen su like, suscríbanse, porque eso es lo que nos ayuda a llegar a más personas y poder ayudarlas. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues esta es, miren, esta es una foto que me tomé este fin de semana. Pues me vestí de oro, me vestí de oro porque todavía no lo quiero decir, todavía no lo quiero decir porque no lo he visto, todavía he reflejado, pero ya somos un equipo oro, eso es algo hermoso. Después de cuatro años y medio en doterra, cinco años, hemos llegado al rango de oro y la verdad es que hoy, sí me vestí de oro por esa razón, le dije a Carlos vamos a hacer un video y vamos a hablar de que llegamos al rango de oro, pero quiero que ustedes sepan que ningún rango en doterra se construye solo, todos los rangos en doterra se construyen con una comunidad, con una familia y nosotras, y yo le tengo que dar a mi hermana pues todo el crédito que ella se merece porque sin ella nada de esto podría ser posible, sin mi esposo nada de esto podría ser posible, sin todos y cada uno de ustedes que entran a esas clases, que dan su like, que comparten, que hacen su pedido en LRP de 100 puntos, que están creciendo con nosotros, no sería posible sin esa persona que, bueno, sentir tanto apoyo, Dios mío, hermoso, hermoso y los quiero y los amo y los reconozco y por eso es que me vestí de color oro este fin de semana para celebrar que ya estamos en ese nuevo rango y que somos un equipo oro y pronto, muy pronto, primeramente Dios, gemelas esenciales, seremos un equipo diamante. Si eres nuevo por aquí y nunca has tenido una experiencia de doterra, quiero que sepas que son aceites de grado terapéutico puro que provienen de las plantas y que son de un estándar y una calidad incomparable, entonces los beneficios en nuestra salud son muy amplios y doterra nos regala aceites, entonces miren este mes cuando ya eres miembro de doterra, si tú todavía no eres miembro, pues no aplicas, si ya eres miembro de doterra y haces una compra de lealtad por 125 puntos en México, doterra nos da dos aceites gratis, no uno ni dos, no uno, nos da dos, el Citrus Bliss y la Palma Rosa y si tu pedido no es de 125, es de 200 puntos, te van a regalar aparte un difusor, este que está aquí, el Marble Negro Preciosísimo, con la mezcla de Northern Escape que es un aroma a árboles, un bosque, el baño de bosque, puros pinos de bosque, de frío, perdón. Este de Northern Escape son puros pinos como de coníferas de las que se cubren de nieve, hagan de cuenta así, y así se van a sentir en el bosque. Y en Estados Unidos nos están dando una mezcla muy interesante que se llama Meta Bergamota. Es el primer paso para que sepan qué cosa más hermosa van a recibir si es que apenas los pidieron, o a lo mejor ya no son tan nuevitos, pero a veces se nos olvida. Los aceites esenciales sí tienen, no tres, pero tres vamos a hablar ahorita. Uno, son 100% puros. Tienen una certificación CPTG, grado terapéutico puro, pero les voy a decir otra cosa genialidad. O sea, no tienen nada añadido, no tienen nada químico, no tienen nada, o sea, puro, al 100%. La otra cosa genial y maravillosa es que son mucho más efectivos que los métodos convencionales que utilizamos para sanar. ¿Por qué? Mi hermana me encanta esa imagen que ponen de la célula, porque si ustedes no lo sabían, todo nuestro cuerpo, todo está compuesto de células. Y todas las células tienen una pequeña capa de grasita. ¿Y qué creen? Los aceites son precisamente eso, una especie de grasita. Para que los aceites puedan ser muchísimo más efectivos, necesitan poder cruzar y apoyarnos por dentro y fuera de la célula. Cuando son, por ejemplo, medicamentos, base, agua, no pueden cruzar. Y muchas veces tenemos el tema de los mocos, el tema viral, y mira, pues vete a tu casa y toma muchos líquidos. Bueno, en el caso de quienes ya tienen sus aceititos esenciales, sí van a tomar muchos líquidos, pero le van a poner a un guard, por ejemplo. Y ahí van a tener el súper apoyo viral que va a estar trabajando dentro y fuera de las células. Y la tercera cosa súper maravillosa y genial que tienen los aceites esenciales es que son muy económicos. Y si ustedes están aquí y todavía no lo creen, todavía no lo creen, ay, no, es que yo hice mi pedido de 150 pb y me gasté 4,600 de leal. No, 3,600, 3,700. No, no, así no es como vas a medir si son económicos o no. Me encanta, tengo miles de ejemplos, pero les voy a poner, les voy a decir el de la lavanda porque lo estoy viendo ahí en la foto. Tenemos por ahí una súper clase de nuestro primo químico, farmacéutico, biólogo, Hugo. Y entonces en esa clase que estaré feliz de mandárselas, hasta nos enseñó, él tiene diagnóstico de ansiedad y de todos unos temas digestivos y muchas cosas y nos enseñó lo que se gastaba en la farmacia con medicamentos que resulta cuánto me estoy gastando y si ustedes ponen el ejemplo no solamente de alguien que tenga esta ansiedad sino temas de la piel, sino temas del niño, sino todos los temas que se puedan imaginar. Vas y gastas en la farmacia y aparte te gastaste tu gasolina y aparte te gastaste la consulta y por favor súmale todo lo que le quieras sumar porque cuando hagas tus cuentas reales de cuánto te gastaste con una o dos gotitas de lavanda como un ansiolítico potente con grado farmacéutico y te des cuenta que trae 250 gotitas y que la botellita te va a durar como 6 meses que no tienes que ir cada 10 días o cada mes a resultirlo y así te van a ir surgiendo miles de soluciones es que ya no tuve que ir a comprar aquella cremita carísima porque me puse igual lavanda pero con árbol de té y ese que creen ya no tuve que ir a comprar aquella cosa de los honguitos de los pies porque utilicé una gotita de orégano y una gotita de árbol de té y entonces si son muy económicos aquí mi hermana está una cuenta .012 dos pesos una gota así se solucionan muchas cosas que ya no vas a ir a comprar porque el dolor de oído el dolor de garganta muchas cosas bien bonitas entonces ¿cuáles son las tres cosas maravillosas y geniales que tienen los aceites esenciales? Uno que son 100% puros y de grado terapéutico dos que son muchísimo más efectivos porque van a poder cruzar las células trabajar por dentro y por fuera y que son muchísimo más económicos que cualquier tratamiento convencional maravilloso maravillosísimo hermana entonces es muy fácil usarlos y es importante que desde ahorita tú ya lo sepas ¿no? miren todos los aceites esenciales de doTERRA están etiquetados y van a ver unos que dicen que son suplemento eso significa que se pueden utilizar de las tres maneras existen tres maneras simples de usarlo tópico que es sobre la piel aromático que es inhalado e interno entonces aquí lo importante es que nosotros podamos ver la etiqueta siempre para saber si se toman entonces ahorita rápidamente les voy a enseñar cómo se usan cómo se usan ya tengo mis aceites cómo los uso bueno independientemente si te compraste un kit de 10 aceites un kit de 3 aceites si te regalaron un solo aceite si tienes el kit gigante el maravilloso que me encanta el de clean and restore tú vas a utilizar tus aceites así de manera aromática funciona directamente en el cerebro ahora hasta tú flaciendo sufriendo no, no, no nada de sufriendo pura felicidad entonces de la nariz llega hasta el cerebro al cerebro límbico que es el centro de control y nos apoya en las emociones aquí por ejemplo voy a tomar mi aceite de Easy Air o Breathe lo voy a frotar lo voy a inhalar ay, increíble miren abre vías respiratorias rapidísimo se siente inmediatamente como despeja la mente bueno eso es de manera aromática y miren yo le puse a mi roll-on a mi aceitito le puse un adaptador de roll-on porque entonces ¿dónde me voy a poner la mezcla respiratoria? si me está ayudando a respirar y abrir pues en el pecho ¿verdad? entonces ya voy a levantar mi blusa me lo voy a poner aquí en el pecho y me va a ayudar y luego me lo voy a poner en la espalda acá atrás ¿verdad? y peor tantito si los chiquillos están con el moco lo que sea pues eso les va a ayudar a abrir las vías respiratorias y eso ya este aceite ya lo usé ahorita tópico y aromático ¿sí? pero este ¿qué creen? el Isier no se toma no se toma ¿verdad? entonces ahí voy a utilizar el otro aceite que sí se toma con una alabanza una gotita abajo de la lengua sublingual en cuestión de segundos este aceite va a llegar a mi torrente sanguíneo va a ayudar en un beneficio generalizado va a viajar por todo mi cuerpo pero también me lo puedo tomar con un vaso de agua o me lo puedo tomar en cápsula vacía y entonces así de fácil yo les recomiendo que hagan esto tres veces al día ¿me tardé cuánto hermana? ¿dos minutos? dos minutos me tardé y ya le di un beneficio a todo mi ser tópico aromático e interno y así voy a ir probando uno por uno primero con el limón la menta el limón en la noche porque es fotosensible pero ¿cómo se usan mis aceites? tópico aromático e interno ahorita vamos a ver las promociones de México y de Estados Unidos y quiero decirles que este es un regalito que les estoy dando si ustedes escanean este código les va a llevar a esta presentación que están viendo y van a poderle dar click a todos los archivos que vamos a estar viendo y por favor miren dejen su like dejen su like suscríbanse dejen compartir así es como ayudamos a más personas compren 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 aunque sea uno compren porque ustedes tienen que probar esos aceites esenciales y saben que a nosotros no nos pagan nada por dar estas clases a mí no ha llegado TR y me dice Delia toma tu cheque porque mes a mes no me pagan aparte mi paga es mi comunidad que se compra sus productos mes a mes a mes y yo feliz les comparto todo el conocimiento y les traigo personas de alto nivel para que también nos enseñen financieros doctores maestros mamás comprometidas con sus hijos y mucho más entonces ustedes compren sus aceites porque es así como e inscríbanse porque esa es la manera en la que podemos contribuir a seguir creciendo esta hermosa comunidad y síganos en las redes sociales y compartan acuérdense que también este youtube me paga entonces eso sí quédense viendo todo el anuncio que les aparece por favor este es un un súper link que yo les mando y Bianca este es una este es un uno es una serie de enlaces que ustedes pueden ver las promociones por país que creen ya agregué El Salvador ay me encanta que abrieron este mercado tenemos por ahí como dos personas del Salvador y hay promociones del día del padre y ustedes pueden ir picando cada uno de los enlaces de acuerdo a su país quiero que ustedes sepan que hay este tenemos a nuestro corporativo de doTERRA la mamá doTERRA en Estados Unidos que ya está trabajando para unificar todas las promociones de del mercado latino porque si uno compra por separado el metapower el el que es el advantage el colágeno hidrolisado por separado compra los electrolitos de metapower recharge y por separado compra el micro los probióticos pues hace una cuenta de arriba de ciento y cachos de dólares entonces ahorita si tú compras estos tres juntos te sale a un precio muy accesible entonces están dando prácticamente gratis este no sé entonces yo este este trío me lo recomendó esta María Ramírez el martes pasado es este el que ella mencionó en la clase que le ayudó a su hijo para todo el tema digestivo y todo lo que ya está pasando entonces esto se repara maravillosamente son 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 productos que vale la pena meterse a profundidad revisar cómo nos apoyan en el organismo de hecho el metapower advantage que es el colágeno hidrolisado reversa la edad biológica de nuestras células entonces yo tengo 40 años de edad real de que nací pero qué edad tienen mis células posiblemente mis células pueden tener 50 60 70 o 20 17 18 ¿no? eso es lo que hace ese colágeno nos ayuda a la elasticidad de la piel el cabello las uñas todo y miren ya presioné el enlace y quiero que ustedes vean que ahorita doTERRA tiene una nueva mezcla de aceites esenciales que es esta ya se me fue acá la mezcla de Endless Summer fíjense que yo tuve la oportunidad de oler este aceite esencial en el retiro de liderazgo que fui hace unos meses y eso huele no, 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 no esto va a estar en mi carrito este mes huele delicioso ¿no? también miren un kit de viaje hermosísimo de la línea de doTERRA con el after sun la barra me encanta esa barra de de bloqueador y aparte una chiquita para los labios como se nos resecan los labios cuando andamos de viaje y todo eso entonces esto está nuevo disponible para nosotros este este mes ya está disponible y también tenemos lo de el día del papá que me encantó esa me encantó esta mezcla que se llama este costa brío también se la recomiendo muchísimo es como un olor a perfume de hombre delicioso a ver si me aparece este este miren ya ya está sold out con su clip pero vale la pena comprarlo porque hagan de cuenta que es el balance con aroma de caballero potencializado deliciosísimo tiene naranja silvestre pimienta rosa extracto de habas de tonka huele exquisito un aroma suave exquisito bueno se lo recomiendo muchísimo estos son los nuevos productos que tiene doTERRA acuérdense que siempre se pueden ir ahí en la página en donde viene nuevos productos ¿no? y vamos a entrar de lleno a lo que son la promoción de 125 puntos de este mes en doTERRA cuando nosotros ya somos miembros de doTERRA y habemos personas que ya tenemos más de un año ¿sí? acuérdense que doTERRA no solamente nos da nuestro regalo del mes nos retorna en puntos dinero doTERRA los primeros tres meses cuando estamos en la LRP nos regresa el 10% de nuestra compra sé que si yo compré 125 dólares o 150 dólares me van a quedar como 15 dólares de 12 o 15 dólares que me van a poner en mi cuenta para mi compra del siguiente mes luego me regresan el 20 luego me regresan el 25 y a mí actualmente me regresan el 30% cada tres meses aumenta el porcentaje entonces yo hago mi compra de 125 puntos al mes en realidad yo la hago de 150 o de 200 y doTERRA me regresa el 30% para mi compra del siguiente mes o sea estar en la orden de recompensas por lealtad es lo más inteligente que podemos hacer porque siempre vamos a recibir muchos regalos promociones vamos a ganar comisiones bueno es lo mejor y sanarnos naturalmente entonces fíjense que doTERRA nos manda esta revista aquí en Estados Unidos en donde nosotros podemos verla yo se les recomiendo olvídense de la TV y novelas miren nuestra hermosa amiga Angélica Sepúlveda que ya llegó al rango de diamante la admiro y la quiero te mando muchos besitos amiga mía mi mentora favorita y leanla vale la pena aprender de ella este cómo se puede ser una influencia tan positiva en las personas también nos invitan a que ya vayamos comprando nuestros boletos para la convención en doTERRA ahora en septiembre vamos a caminar con nuestros nuevos rangos este hermosamente esto nos habla de todo lo que se hizo al mes de pasado de los de los nuevos rangos y ustedes vean vean la revista vale la pena ver y aprender porque miren aquí también están historias bien bonitas historias preciosas y aquí está también por supuesto que nos van a hablar de nuestro aceite de promoción yo tengo este aceite de bergamota y les he hecho videos en el canal de youtube de hecho si ponen menta bergamota les va a aparecer es un aceite esencial que huele a una mentita dulce y a cítricos y nos ayuda si lo ponemos en el difusor a mantenernos despertados enfocados a abrir la mente dice aquí calma tus sentidos esta de regreso menta bergamota es impresionante para el verano y viene gratis con tu primer pedido de lealtad de 125 realizado desde el 15 de junio califica para que el aceite como dice califiques puedes ver más detalles cuando escaneas ese código acuérdense que para escanear el código ustedes agarran su celular y ponen la cámara si eso no les escanea el código tienen que bajar una pequeña aplicación ustedes saben eso que se llama una pequeña aplicación para escanear códigos pero aquí nos habla del aceite de menta bergamota ¿qué se puede hacer con esta maravillosa mezcla? vamos a ver aquí combina aquí te está diciendo que hagas una mezclita mira que rico para que hagas unas bombitas de baño ¿qué es esto? dice bicarbonato de sodio menta bergamota agua combina el bicarbonato de sodio y el agua en un recipiente para formar una pasta añade el aceite de menta bergamota según tu potencia preferida y vuelve a mezclar empaca bien la pasta en pequeños moldes de silicona ay miren que bonito y las mezclas para difusor despierta y conquista les digo que eso es como para despertarnos activarnos enfocarnos menta bergamota con menta y naranja silvestre brisa de menta menta bergamota limón y ciprés hora de dormir tranquila menta bergamota lavanda y vetiver que rico haz tú mismo tomen tomen un screenshot y hagan esas cositas la menta menta bergamota ¿no? ¿estabas hablando? sí fíjate que sus hojas son en forma de corazón es como una cuestión más ligerita que lavanda pero también es una mezcla estabilizadora sus hojas son violetas y es en forma de corazón entonces obviamente es un aceite como dice mi nieto cuando sientes el corazón adolorido usa menta bergamota ay que bonito las hojitas tienen forma de corazón investiguen la planta y tienen forma de corazón y son de color violeta te voy a leer lo que dice menta bergamota proviene de una hierba perene en flor con flores violetas y hojas en forma de corazón fíjate es una planta amante del sol a veces llamada menta naranja acuérdense que la naranja es la planta o la fruta de la abundancia y el aceite de la abundancia dice menta bergamota es un miembro de la familia la miacea o menta al igual que la lavanda los principales componentes de la menta bergamota son linalón y acetato de linalino que han demostrado en estudios que ayudan a controlar la inquietud ocasional esto fue en la convención cuando dieron lo de Pursue eso dieron en en 2020 eso fue lo que dieron no sé si fue el lanzamiento de menta bergamota ahí salió ahí fue su lanzamiento exactamente y entonces dieron esta clase y yo de ahí lo saqué es la mezcla del verano huele deliciosísimo tiene ¿qué les puedo decir miren flores nos ayudan en las emociones a las mujeres regular las hormonas y ser felices cítricos limpian el aire el cuerpo el hogar nos mejoran el estado de ánimo todos los cítricos van a trabajar en la mente para que seamos felices para que tengamos pensamientos positivos si andas en la depre tristona entonces pon tu mezcla te va a hacer muy feliz frescos y delicios veraniegos llenar tu hogar de vibrantes momentos soleados entonces fíjense que bonita mezcla esta mezcla ahorita está en el verano pero que tal sería poner el verano cuando está diciembre por ejemplo que está como muy triste el ambiente ahí también puedes poner esta maravillosa mezcla que te va a recordar los felices días del verano tenemos una memoria en el olfato impresionante ya puse a mi carrito tres sí Bianca porque aparte es temporal estos aceites como este son temporales no son productos permanentes entonces hay que aprovechar y aparte todos se acaban rapidísimo no les ha pasado que dicen me quiero comprar y cuando ya llega el día de comprarlo ya no está eso es porque doTERRA saca productos temporales miren nada más esta belleza cuando nosotros estamos compartiendo doTERRA tenemos que sí o sí saber dos cosas esto me tardé años pongan atención a esto que les voy a decir porque yo me tardé años en agarrar esta onda que son dos productos los que tenemos que entender cuando estamos en doTERRA el primer producto que tenemos que entender dominar amar y usar son los aceites y el segundo producto que tenemos que entender y dominar y usar es entender cómo funciona el negocio de doTERRA que es una red de mercadeo y el negocio se construye con relaciones con relaciones sólidas ayudando a la gente ya ayudaste a la gente usando ese aceite ahora ayúdale a la gente a ganar dinero y todos vamos a estar usando nuestros aceites ganando dinero para usar más aceites y ganando dinero para sanar a otros y regalarles la mente y regalarles la lavanda y regalarles las muestras para que puedan mejorar su salud y ver esta oportunidad entonces doTERRA sí nos enseña de aceites tenemos todas las redes de aceites y nos enseña ahora también estos nuevito ¿sí? sobre el negocio entonces hay una hay una en tres ciudades en Houston en Miami y en California así que Margarita y Lily no pueden fallar ahí este la continuación de lo que fue la gira de salud mental y que nos daban la parte del negocio esta es la continuación lidera y van a haber unas sesiones en donde nos van a enseñar cómo construir el negocio de manera exitosa nuestra compañía invierte en nosotros en desarrollar nuestras habilidades nuestro conocimiento la entrada es simbólico no sé si son 20 dólares o sea para todo lo que uno aprende ahí realmente es algo simbólico nos dan regalos revistas producto bueno aparta tu boleto escanealo cómpralo y ve y aparte si estás en Houston me vas a ver ahí nos vamos a ver nos vamos a tomar fotos nos vamos a abrazar hacemos un reel bueno ustedes vayan por favor y si van porque están viendo este video pongan ahí que gemelas esenciales y yo voy a estar ahí dando unos pequeños obsequios ahora tenemos el 10% de descuento doTERRA no solamente nos da un aceite gratis puntos siempre nos pone un producto de descuento y este mes es nada más y nada menos que ylang ylang ay amo 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 ylang ylang es un aceite de una flor preciosa amarilla que nos ayuda a este muchísimo en la parte hormonal también nos ayuda al cuidado de la piel a la fertilidad y bueno no les voy a adivinar les voy a decir aquí para qué sirve ylang ylang un poquito un poquito porque fíjense que acuérdense que por el tema de compliance nosotros luego no podemos decir para todo lo que sirven los aceites por eso les recomiendo mucho que se compren una guía una guía de aceititos esenciales que nos va a a explicar cómo se usan miren el ylang ylang aquí está abajo uy ylang ylang usos primarios ay no son palabras demasiado este que creen no lo voy a poder decir bueno voy a hacer un este voy a hacer una cómo se llama una nota aquí los aceites esenciales no son un medicamento no son para tratar ninguna enfermedad es responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda y esta información de este libro es solamente como una sugerencia ¿sale? ylang ylang tiene usos primarios para ser afrodisiaco arritmia calmante cólicos diabetes este miedos periodo de cabello presión arterial alta balance hormonal este líbido bajo palpitaciones sedante taquicardia tensión se puede aplicar sin dilución en plantas y en los pies juntos de flexión lo que ustedes y nosotros ya vimos también me gusta mucho más que la parte terapéutica que sabemos que sí ayuda pero depende mucho de la persona y su salud actual eso es para una persona este que me gusta más ver la parte emocional emocional de los aceites esenciales miren ylang ylang aquí está la bonita flor del ylang del ylang ylang aquí está es amarilla pues también aquí la pueden ver abajo miren para todos los emociones esto las emociones es cuando lo usamos aromáticamente pero este aceite se usa tópico aromático interno ok ayuda para contrarrestar sentimientos negativos como el enojo cuando te sientes deprimido cuando te sientes decepcionado cuando te sientes temeroso agraviado preocupado obsesivo triste tenso y promueve sentimientos positivos como lo es aceptación aceptar las cosas que no podemos cambiar suéltalo perdónalo déjalo ir y tiene estudios estudios me gusta cuando veo en el libro un pequeño librito chiquito significa que hay estudios que respaldan que ese aceite esencial nos puede ayudar a calmarnos si estamos en una situación difícil y con mucho estrés tú te tienes que calmar ahí está tu ylang ylang felicidad abrir nuestra mente paz relajación sentirte seguro ¿no? entonces este ylang ylang si lo vas a recibir este mes con 10% de descuento yo te digo que es uno de mis aceites consentidos huele a aceitito de bebé me encanta el aroma ese aroma a bebecito para que te hagas un atomizador en tus sábanas para que todo tu casa huele deliciosa y aquí nos están dando una receta para hacer un fijador de maquillaje no, 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 no la ley yo voy tres cucharadas de agua una cucharadita de amamelis una cucharada de jugo de aloe vera tres gotas de lavanda tres gotas de ylang ylang ay no ya voy ese sí se me antoja hacerlo mezclas para difusor la mezcla de la gratitud ay que bonito ylang ylang bergamot y toronja vibraciones de vacaciones para estar con el despertar activo en movimiento digo no todos los aceites son para estar calmado de repente queremos estar activos ylang ylang toronja sándalo y lima wow el sándalo ya lo tengo noches exóticas ylang ylang naranja silvestre pachuli sándalo noches exóticas les estoy diciendo que esto es para el líbido entonces tengan una noche exótica con ese ser querido y le ponen el ylang ylang el pachuli y el sándalo no, no, no este háganle un corazón sote ahí este así hermoso este exote la palabra la palabra tan decente que usó doTERRA las noches exóticas bueno alguien de aquí me podría dar algún testimonio de ylang ylang alguien de aquí lo ha usado Julietita tú háblame del ylang ylang hola del y este mira el ylang ylang es el aceite del corazón como tú bien lo dijiste pero también nos ayuda es se lleva bien con cananga porque viene de cananga odorata son primitas son primitas entonces por sus componentes cuando tú tienes una emoción muy fuerte y llegas a tener latidos del corazón muy fuerte y sube la presión es ideal para diluido es ideal de forma tópica de hecho está comprobado que mejorana limón e ylang ylang son coadyuvantes en los protocolos médicos para regular y establecer la presión arterial de las personas entonces si hacen una combinación de ylang ylang como tiene un aroma muy fuerte debe ser dos gotas de ylang ylang más una de mejorana más tres de limón mejorana mejorana una si porque es para el limón tres porque es para estabilizar y eso se puede hacer también en rola en rola es diferente en rola esto es para aromático este es como que haces el la mezclita así y si tienes una situación muy urgente así que te pasó un suceso este agarras los tres aceititos y te los pones en el área del corazón para para estabilizar esa emoción tan fuerte que tuviste y tuviste un cambio físico químico que es la subida de presión y el dolor de cabeza es para eso excelente justamente lo que me estaba preguntando oye este María María Martínez y también les iba a comentar ay que bonito gracias hasta te puse la foto si está está muy muy bien ese aceite acuérdese solo es para una inquietud ocasional no y el cuando tienes taquicardia o presión alta o traes una enfermedad del corazón este los que traen ahorita con mi hermana marca pasos bueno pues y la anguila eso es lo que pudiendo o sea nosotros podemos este escuchar cualquier cosa a lo largo de nuestro día a mí me gusta mucho les voy a ser sincera voy a hablar de Mimi así que de mi caso yo me gusta escuchar mucho la palabra de Dios a mí me gusta escuchar siempre información importante para mi desarrollo personal cosas que me van a ayudar con mis hijos con mi esposo con mi familia pero saben que esos episodios valen la pena es un podcast que está haciendo doTERRA norteamérica latino muy bonito con los las experiencias personales y las historias de los líderes de doTERRA como superaron todos los los tropiezos que se te aparecen y salieron adelante y desarrollaron unos negocios exitosos y ayudando a miles de personas en todo el mundo entonces estos episodios vale la pena escucharlos les dan click aquí y los escuchan cuando tengan en su coche en lugar de escuchar cualquier música de reggaetón por favor pónganse a escuchar los podcasts de doTERRA de construyendo doTERRA nos da muchas cosas maravillosas herramientas y recursos de negocio y capacitación no nunca quiero escuchar que digan ay no yo no pude hacer nada en doTERRA porque nadie me ayudó no había nada no es cierto esto está abierto al público todo mundo tiene acceso no está restringido pero para nadie esta es información que todo mundo tiene nada más que si quieres que te las explique gemelas esenciales eso sí tienes que ser parte de mi organización pero si tú eres autodidacta miras crece tu negocio aquí está toda la información doTERRA ya nos vende una clase para que des tu clase ya tiene todo las redes sociales no 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 nuestra compañía de verdad es de primer mundo otro nivel dentro de las cinco mejores empresas para trabajar en el mundo desde casa y con el plan de compensación más abundante que se puedan imaginar la vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento en el que se presenta Alejandro Domas hay que vivir el presente y bueno esto es lo que tenía lo que tenía de México de Estados Unidos vamos a ver las promociones de México yo dije tengo que entrar con Estados Unidos porque México nos ganó o sea déjame poner aquí miuda el micrófono de Lili Lili qué bueno que entraste bienvenida este miren esto es para las personas que están en México yo quiero decirles que en Gemelas Esenciales tenemos una organización internacional tenemos personas en todo el mundo pero lo más grande de nuestra comunidad se encuentra en Estados Unidos y en México déjenme le abro a mi perrita que se rasque y rasque la ventana la puerta este por eso siempre nos enfocamos en las promociones de Estados Unidos y de México y miren este mes de junio en México por hacer tu compra de lealtad nos regalan dos aceites citrus blitz y palmarosa dos aceites esenciales maravillosos la mezcla la mezcla de citrus blitz es una maravilla para los niveles de ansiedad estrés es mezcla de cítricos estudiados y analizados se pueden poner en las plantas de los pies los puedes poner en el difusor déjenme déjenme palmarosa ahorita vamos a entrar a ver individualmente cada uno de ellos pero vamos a ver la promo en doterra México hay otra cosa no quiero que se me olvide hay un pasaporte ¿qué creen? yo tengo el mío aquí está me lo regaló Hugo ahora que fui a México ya tengo mi pasaporte doterra y en este pasaporte doterra pues prácticamente nos adelantan todas las promociones que van a ver en el año y si nosotros juntamos las estampas que están aquí ¿sí? cada no no así que cada cada tres cada que juntes tres doterra te va a dar un regalo pero si juntas diez a lo largo de todo el año vas a entrar a la rifa de regalos grandes que va a ser doterra porque este año doterra cumple diez años doterra México entonces vale la pena juntar nuestras estampitas cuando hacemos nuestro pedido de ciento veinticinco puntos después tenemos el este hermoso pasaporte que les digo nos lo regala doterra cuando nos inscribimos entonces recibes tu pasaporte más dos estampitas coleccionables la primera y la que esté en el mes corriendo si realizaste una orden de inscripción en junio de uno al treinta vas a recibirlo información exclusiva para clientes mayoristas y distribuidores independientes limitado a uno por cuenta luego tenemos el diez por ciento de descuento pues ya estamos en el verano las vacaciones el sol la playa y también doterra México nos da la línea de doterra son de con diez por ciento de descuento me acuerdo mucho de esta ¿cómo se llama esta señora del mar? dice ¿por qué doterra no puede hacer nada normal? porque todo lo que hace doterra tiene que ser extraordinario esta es una línea de bloqueadores solares extraordinarios fuera de lo común ayudan no solamente a tener la piel maravillosa porque tienen aceites de helicriso lavanda aceites maravillosos para el cuidado de la piel son sin ningún tóxico nada de parabenos nada de falatos nada de metales nada contaminante tan puros como todo lo que hace doterra que uno puede nadar en arrecifes de peces de colores permitido para todos los miembros de la familia desde el bebecito más chiquito hasta nuestros adultos mayores que pueden tener la piel suave y sensible entonces esto es una maravillosa a mí me encanta miren este que está aquí en primera fila yo se los recomiendo siempre 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 este es uno de uso diario mío porque este el primerito la base mineral que es este loción corporal spray restaurador loción de protección solar bueno este que tiene la tapa blanca es para luz de lámparas interna y externa entonces bueno esto es una maravilla de verdad este no sé cómo decirles que corran y se lo compran porque se acaba y la promoción de 200 puntos doTERRA México se voló la barda se voló la barda este mes cuando compras 200 puntos imagínate que eres nuevo en doTERRA y pues no no te vas a llevar tu producto del mes que son los dos aceites pero si compras tu kit grande el de 10 del hogar que viene con un difusor te va a venir otro difusor y te va a venir esta mezcla de escape del norte y si ya eres miembro de doTERRA y te compras tus 200 de producto te va a llegar este difusor con su super mezcla de escape del norte más los dos aceites de regalo que ya tiene doTERRA entonces está maravillosísimo envío gratis esto es esto es para nuevos inscritos quiero contarles una experiencia fíjense que ahora que fui a México pues yo llevaba cosas de 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 Estados Unidos para algunas de nuestras de nuestros de nuestras familia doTERRA que tenemos allá de gemelas esenciales y entonces este le mandé a la señora Irma sus frascos de Adaptive y pues se las mandé por el correo convencional como ella vive en algo que catalogan zona rural alejada de Oaxaca no sé qué o sea el envío estuvo no sé si fue como de yo le mandé a ella la cuenta no casi no sé si fueron como 400 pesos no sé no sé decirles pero fue muchísimo más que lo que doTERRA nos cobra o sea doTERRA nos nos carga 160 pesos no importa la parte que vivas de México aún sea la más recóndita o en la ciudad nos cobra 160 pesos y quiero decirles que ya está subsidiadísimo ¿sí? y sin embargo si eres nuevo en doTERRA tu envío va a ser gratis cuando haces una inscripción de 100 puntos entonces otros 160 pesos que te ahorras por iniciar tu vida en doTERRA la membresía gratis al inscribirte con una orden de 50 puntos hay ocasiones en las que no bueno también es válido les voy a decir una cosa y me pasó a mí no les voy a decir nada que no me haya pasado a mí porque ustedes saben que soy así la primera vez que yo compré un kit de doTERRA dije dios mío esto está carísimo y yo no creía en los productos nunca los había usado no sabía si realmente eran efectivos y ustedes saben hasta no ver no creer ¿verdad? puedes empezar desde muy chiquito con 50 pb's que son como 1200 pesos a desengañarte a probarlos por primera vez y después ya irte a lo grande ahora que si ¿cómo dice? los que no bienaventurados aquellos que sin que sin ver creyeron te vas a lo grande te vas a ahorrar mucho dinero porque el kit grande prácticamente es 40% de ahorro entonces está maravilloso siempre conviene más pero esto es para los que quieren empezar con poquito para probar para ver si sí consideralo una muestra y después entras a resolver tu tema el que sea ¿no? de emoción o físico entonces vamos a ver este ¿cómo se llama? el aceite de Citrus Bliss pero vámonos a la página de Estados Unidos vámonos a la página de Estados Unidos y vamos a ver el doTERRA US y vamos a ver el aceitito de Citrus Bliss doTERRA tiene mucha investigación de esta de esta mezcla de aceites esenciales ¿qué podemos ver sobre este aceite? la mezcla vigorizante o sea que nos levanta el estado de ánimo nos despierta Citrus Bliss combina no escuchan mucho los gritos de mi hijo chicos déjenme cerrar ahora mi puerta otra vez ya están de vacaciones los bebés y yo nada más escucho los gritos de Daniel aquí en mi oído bueno este el Citrus Bliss aceite esencial que proporciona el usuario características limpiadoras como buen cítrico antioxidante se puede usar tópico y aromático propiedades energizantes que hacen que esta mezcla sea útil en la vida diaria nuestros miembros favoritos de la familia de los cítricos se unen esta mezcla única para crear un aceite esencial armonioso y agradable que definitivamente desea agregar a su colección de aceites esenciales este dice más información déjenme ver qué tiene quiero ver quiero ver los aceites que contienen cómo lo podemos hacer usar usos y beneficios el aroma vigorizante está por aquí Roswell o ya se me salió yo me acuerdo que una vez Roswell me contó una historia del Citrus Bliss ¿te acuerdas Roswell que me contaste la historia de Citrus Bliss antes de entrar a tu clase y que estabas bien nervioso? quiero que me la quiero que me la cuentes otra vez la historia del Citrus Bliss ahorita que puedas abrir tu micrófono el aroma vigorizante y energizante puede agregar un aroma dulce al hogar automóvil o incluso su ropa si su ropa huele a humedad siempre puede agregar dos gotas o tres de Citrus Bliss a una hoja para secadora antes de tirarla en su ropa eso ayudará a que su ropa tenga un aroma dulce y refrescante o sea lavadora o secadora si su piel se siente seca o apagada pruebe estas barras del ocio hidratante caseras con cera de abeja aceite de coco manteca de cacao vitamina E y aceite esencial de Citrus Bliss calmar y nutrir la piel seca o problemática fíjense voy a agregarlo a mi crema del cuerpo en la noche consulte nuestro tutorial y aprenda a hacerlo propiedades energizantes refrescantes a ver ya escribió ahí Roswell si ayuda demasiado a regular las emociones del nerviosismo incluso en mujeres lo pueden usar como perfume con tonos dulces y cítricos así es dice este las propiedades limpiadoras de este aceite son también útiles para limpiar y ordenar la casa cuando desee que su baño se sienta limpio considera agregar unas gotas de aceite de Citrus Bliss a un trapo o paño saben otro lugar maravillosísimo para poner los aceites directamente en el papel de baño ahí en el papel de baño y luego la colocas y todo tu baño huele delicioso ¿no? dice si le preocupan los productos químicos y los ingredientes no naturales de los perfumes y lociones comerciales lo que decía Roswell puede utilizar Citrus Bliss de forma tópica para darle a su piel un aroma alegre y brillante huele delicioso la difusión no es la única manera de utilizar los poderosos beneficios estimulantes del estado de ánimo del aceite de Citrus Bliss también puede aplicar típicamente el aceite ya sea que se dirija a la escuela o trabajo o esté con los niños puede brindarle el estado de ánimo positivo que necesitará para lograr sus objetivos considere aplicar una o dos gotas de Citrus Bliss en las plantas de los pies por la mañana para ayudarlo a prepararse para un día vigorizado vigorizando su estado de ánimo fíjense que yo he estado usando estos días este el el ¿cómo se llama? elevation y yo creo que por ahí va Citrus Bliss tiene muchas características beneficiosas para el estado de ánimo el poderoso aroma también puede ser útil cuando se purifica el aire que lo rodea difúndalo con su difusor en su cocina cuando sojan olores no deseados te pusiste a hacer pescado pues difunde el Citrus Bliss para que se limpie el aire puede difundir también en la habitación en la habitación sucia de su adolescente para ayudar a purificar el aire viciado para esparcir verdaderamente el aroma dulce y limpio de Citrus Bliss puede ser extremadamente útil para promover un enfoque y claridad para una mejor sensación de concentración puedes combinarlo con dos gotas de lavanda dos de menta y dos de Citrus Bliss para estar súper enfocado luego simplemente aplique la mezcla en sus sienes e inhale adelante Julietita ayúdame ok mira el testimonio que dio Roswell yo me acuerdo perfecto si se puso Citrus Bliss en el dedo gordo del pie y estaba feliz dio la clase muy concentrado estuvo muy padre ya que diga Roswell si es cierto o no y fíjate que yo sin saber que iba a venir de regalo mis hijas han estado haciendo como unas afirmaciones y les están poniendo los aceites y en mayo 28 subí a joyas al grupo de joyas Citrus Bliss y te voy a resumir lo que tú estás diciendo dice la vida puede vivirse de una manera fácil sin tener que hacer un esfuerzo constante para permanecer estable sin embargo cuando olvido que mi estado de ánimo puede estar más allá de las situaciones externas las fluctuaciones ocurran paso fácilmente de la sorpresa a las preguntas y luego a la tensión cuando recuerdo que yo el alma estoy equipada para afrontar todo con éxito dejo de dudar y vivo feliz y pusieron el Citrus Bliss la imagen está en joyas de Brahma Kumaris eso era lo que les quería comentar se resume en esa afirmación lo que es Citrus Bliss en joyas lo puse ellas están poniendo cada día una afirmación con el aceite recomendable y fue en mayo 28 lo pusieron mayo 28 no sabíamos que iba a venir Citrus Bliss verdad ella lo pusieron en mayo 28 está Citrus Bliss y es lo que dijo Roswell o sea él se lo puso y pues ay ya lo vi ya lo vi les voy a compartir miren ya bueno la sigo escuchando gracias miren a mí me encanta este aceite y de hecho ahorita les voy a poner el video porque yo creo que es este es uno de mis favoritos la vida puede vivirse de una manera fácil sin tener que hacer un esfuerzo constante ay que bonito sin embargo cuando olvido que mi estado de ánimo puede estar más allá de las situaciones externas las fluctuaciones ocurren ay que bonito paso fácilmente de la sorpresa a las preguntas y luego a la tensión cuando recuerdo que yo el alma estoy equipada para contar todo con éxito dejo de dudar oigan que bonito yo me estoy perdiendo esto no lo estoy leyendo tengo que este tengo que leerlo pero miren les voy a enseñar un video ya para avanzar de citrus bliss ustedes este no están viendo mi pantalla ahorita verdad están viendo mi pantalla chicos ahora sí que están viendo mi pantalla o no no ven mi pantalla si ven mi pantalla te ves ahí va 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 you're watching Fox 17 News at 9 well it's one of the most stressful jobs on the planet but tonight the doctors and nurses in Vanderbilt's emergency room are feeling calmer as Fox 17's John's Dunn reports they're improving the mood and the smell at the same time there's no denying hospitals have a certain odor it makes you feel bad makes you feel sad it brings back bad memories you only got a death smell to it I guess I'd say a funeral home but inside Vanderbilt's emergency room people say it smells like dreamsicles I've heard margarita the hospital's smell has disappeared this diffuser is right now diffusing lime scattered around are several essential oil diffusers dispensing a therapeutic scent throughout the ER it's very pleasant fresh, clean the ER's wellness committee decided to test the oils to not only improve the smell but also the workplace we wanted oils that would help decrease stress and increase energy the results are dramatic according to their survey of more than 100 ER staff members before the oils 41% of them said they were stressed out at work after the oils only 3% were stressed prior to aromatherapy 60% of ER staff members were frustrated at work after a little oil 6% felt frustrated the results were phenomenal just the before and after at first there were plenty of skeptics not believing a drop here and a drop there could really make a difference some people I included at first thought it was like voodoo medicine like it's never going to work now nurses like Anna Malogic are using them at home and it really it really is amazing Vanderbilt's ER may be the only one in the country diffusing essential oils and supporters say if it's working for staff it could also help patients not make it as a medical treatment but a complementary therapy for the patients there are many people who will tell you what a hospital is supposed to smell like it's not pine salt but it has a smell in Vanderbilt's emergency room it's wild orange lime lemon and citrus bliss I love anything that we do for our staff to make them better because the better that we make our staff the better our patients are going to be a change that definitely passes the smell test John Dunn Fox 17 News and get this 84% of the nurses Ese video siempre me impacta porque así es doTERRA ¿no? Todo lo que lo que hacemos es este maravilloso Entonces vamos a avanzar si les parece bien al aceite de palmarosa palmarosa es un súper súper aceite esencial y también lo recibimos gratis este este mes de mayo si ven pantalla de rocón ¿verdad? ay perdón déjenme quitar este ahí estoy ahí está ya ven la palmarosa a ver que pusieron aquí hola nos puedes compartir la afirmación ya lo ya lo puse ahí de tomar un screenshot o se las mando por foto ¿quién puso quien quiere la la afirmación ahorita este te agregamos al grupo de joyas este Lili no sé quién fue este palmarosa es un aceite tan maravilloso ay se los dice una una persona que es amante del geranio o sea yo soy amante del geranio cuando descubrí esta esta palmarosa no es una rosa no viene no viene de ninguna flor ni nada de eso viene de un pasto un pasto potente como el limoncillo hagan de cuenta como el lemongrass la palmarosa viene de un pasto conocido como geranio indio el aceite esencial de palmarosa tiene un aroma rosa que lo convierte en una hermosa adición a tu colección de aceites esenciales al igual que rosa palmarosa es un aceite esencial conocido por sus beneficios naturales para la piel tú vas a querer poner esto en todas tus cremas en hacerte algo para el rostro un enrolón de la mañana y de la noche al principio se parece como que pica un poquito como que las células reaccionan es maravilloso tiene un aroma alegre y limpiador que huele ligeramente dulce y floral aunque su nombre palmarosa suena como si fuera un árbol o una planta de rosas el aceite en realidad proviene de una hierba que se seca y luego se destila por arrastre lo que les estaba diciendo entonces lo podemos difundir en un ambiente acogedor lo podemos poner también en un masajito con coco fraccionado o nuestra cremita dos gotas en las sales Epson para la tina las bombas de baño combinarlo con el limpiador facial para un aspecto juvenil verdad está muy muy rico palmarosa vamos a ver que más hay palmarosa tenemos dos artículos de palmarosa miren que belleza a ver aquí nos habla un poquito de que será vamos a ver dice pareciera que la gran variedad de flores y hierbas de Asia nos ofrece como regalo para estimular y cuidar nuestros cuerpos nunca acaba las principales de las plantas las principales de estas plantas existen en el catálogo de aceites esenciales de doTERRA hoy queremos hablarte de una especial palmarosa nativa de Pakistán India y Nepal la palmarosa es una hierba de la misma familia de la citronela y el limoncillo fíjense conocida también como geranio indio ya lo habíamos visto y dice aquí se trata de una hierba y mencionada en el libro clásico materia médica de la India su uso es ampliamente recomendado en la medicina tradicional ayurvédica así como en la medicina oriental donde se destaca su energía fría y húmeda que aviva y enfatiza la energía yin también en el antiguo Egipto la palmarosa fue usada como incienso y tuvo amplias connotaciones espirituales y ritualistas la palmarosa se presenta en dos variedades motia y sofía las cuales crecen en ambientes y alturas diferentes siendo la primera de donde se extrae el aceite esencial de mayor calidad y mejor aroma por supuesto que es de doTERRA doTERRA obtiene el aceite esencial de palmarosa de las húmedas tierras de Nepal y para su extracción se cosecha al vapor destilando las hojas y tallos de la hierba 400 agricultores participan en el proceso de producción de aceite esencial de palmarosa y de estos el 80% son mujeres conocidos por sus increíbles beneficios para la piel y del cual este aceite esencial es rico el ingrediente activo es el geraniol lo convierte en una herramienta ideal para incorporar a nuestras rutinas de cuidado de la piel apoya así una piel y aspecto saludable y juvenil con un aroma alegre dulce y floral sus notas aromáticas únicas también nos ayudan a construir ambientes acogedores y de ensueño que nos limpian con cada respiración además el aceite de palmarosa posee propiedades intrínsecas contra bacterias y micosis siendo así un potente desodorante que dura todo el día o sea de desodorante chicas el aceite de palmarosa provee propiedades ¿verdad? incluso en pleno verano y sin dejar manchas en la ropa que maravilla o sea ¿saben que hago yo? miren yo por ejemplo tengo mi aceite mi desodorante de balance o el otro desodorante de citrus y al desodorante le pongo la gotita uno que yo utilizo de mis favoritos para desodorante es el petit petit grain pero ya voy a poner palmarosa porque también tengo palmarosa lo tengo porque en México fui y agarré dos este y le pones al desodorante directamente la gotita del aceite y te lo pones y hasta como que suaviza la barrita acuérdense que todo lo de doTERRA es natural y sin químicos acércate a esta esencia única de la familia de aceites esenciales asiáticos de doTERRA y descubre que tan suaves y armoniosas pueden llegar a hacer tus rutinas si les agregas el toque único del aceite esencial de palmarosa no te arrepentirás de verdad que este el el geraniol es un dice en piel es una joya la palmarosa yo lo uso cuando me sale algún barrito dice nuestro químico esencial Roswell así es una maravilla entonces vamos a regresarnos a la a la presentación ya hablamos de nuestros aceites maravillosos que tenemos en México y que les recomiendo miren esta hermosa foto te dije dani que te quedaras hasta el final que te iba a gustar esta foto a ver si no se me fue ahí está miren ahí está estoy con tu mami mira ahí estoy con tu mami donde estás donde estás dani no te veo ahí estás mira ahí estoy con tu mami ahora que fui a México que les puedo decir este si todavía no son miembros de doTERRA es la mejor oportunidad para que se compren un kit y se vean así jóvenes hermosos llenos de vida preciosos es una es un movimiento doTERRA es un movimiento de bienestar no estamos aquí nada más vendiendo aceites esenciales es un movimiento del lado de los buenos en donde realmente ayudamos a las personas a sanar en el aspecto físico emocional en pertenecer a un grupo de personas lindas bellas que todas quieren ayudar es mucho más que solo un frasquito es ayudar a personas que están detrás de la botella es mucho más que tomarse todos los cursos para enseñar cómo se usan los aceites quiero que sepan que pertenecer a nuestro equipo de gemelas esenciales es ser parte de una familia este ¿cómo puedes hacerte miembro de doTERRA? bueno pues si todavía no tienes una familia esencial escanea este código que te va a llevar directamente a a mi a mi a mi comunidad o me puedes mandar un mensajito en todos los videos que hago en todos puedes este presionar el link de whatsapp si estás en en México si estás en Estados Unidos este es el enlace que te va a servir si estás en México ese es el que te va a servir y te va a llevar a mi a mi whatsapp y si ninguno de los dos supiste cómo escanearlo escribe un comentario en el en el video si este te lo mandó alguien más que ya está en doTERRA contáctalo porque tenemos nuestros líderes que están compartiendo también nuestros videos y otros ayudamos a toda la comunidad doTERRA somos conocidas en doTERRA porque ayudamos a de manera general entonces si alguien te mandó este correo pregúntale cómo puedo inscribirme a doTERRA y tener todos estos beneficios cuál cuál aquí no está cuál aquí no está blanquita el Bianca el palmarosa nos lo van a dar de regalo porque ya lo recibí de regalo entonces elige tu kit favorito o contáctanos para que te demos un kit a la medida y muchísimas gracias como cada semana por estar aquí por ser parte de algo tan hermoso que es compartir el bienestar y les voy a decir la frase que nos caracteriza sigamos ayudando a sanar al mundo a través de nuestros regalos de la tierra doTERRA los quiero muchísimo les mando un fuerte abrazo que Dios los bendiga y nos seguimos viendo en otras clases y en otros videos voy a quitar el Facebook Live y me quedo aquí un segundo con ustedes